Ahora, en las reuniones de las juventudes de Cristo Viene, recibimos más del amor bendito de Jesús de Nazaret. Todos los sábados, estaremos intercalando entre tiempos de danza. Adoración en espíritu y en verdad, con sinfonías celestiales. Tardes de oración e intercesión. Representaciones. El objetivo ahora es mostrarte estos problemas en forma clara. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto del enamoramiento? Película. No puedo hacer lo que me pide, soy cristiano. ¿Por qué Dios no ha querido curarme? Dios no está muerto. Dios no está muerto. Escrito está. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos. Y lleguen los años en los cuales digas. No tengo en ellos contentamiento. Eclesiastes capítulo 12 verso 1. Te esperamos. En todos los auditorios Cristo viene habilitados. A partir de horas dieciséis.